Top 6 Manuel Mijares y Lucero están recibiendo trato de superestrellas por parte del nuevo programa El Retador. Hola, les comento que Televisa lanzará próximamente su nuevo reality show musical, el cual lleva por nombre El Retador y los jueces ya confirmados son los cantantes Lucero y Manuel Mijares. Los ex esposos han demostrado la gran relación de amistad que mantienen hoy en día, sin embargo en redes sociales circula el rumor de que Manuel Mijares habría pedido a la producción del programa que no se ha captado en fotos con la madre de sus dos hijos. Según reveló el periodista de espectáculos Joelo Farrelly, los cantantes no quieren ser captados por nadie, a su llegada o en su permanencia en los foros de Televisa. También se sabe que los famosos llegarán a la empresa sin dejar sus autos en el estacionamiento, sino que se estacionarán cerca de la entrada a los sets y camerinos para entrar directamente. Joelo Farrelly lo reveló así, Me estaban contando que ahora que están grabando El Retador ahí en Televisa, que Mijares está siendo muy cuidadoso en no ser visto por los medios de comunicación de casa con Lucero. Él y Lucero van de jueces fijos y que incluso están encargándose que sus camionetas ingresen directamente hasta el foro, relató el periodista para Grupo Fórmula. Y continuó diciendo, No van al estacionamiento como cualquier artista que tienen que caminar por los pasillos. No, no. Ellos directamente hasta la puerta, a unos metros de su camerino, como lo hace Galilea Montijo, como lo hacía Verónica Castro o Silvia Pinal, añadió. También se dice que Lucero y Manuel Mijares están siendo muy precavidos y que para acceder al foro hay ciertas restricciones para todos los que son ajenos a la producción. También se sabe que incluso para los medios que están dentro de Televisa es muy difícil contactar con los cantantes. El periodista lo explicó así, A los medios de comunicación del interior de Televisa se les está siendo muy complicado poder abordar tanto a Lucero como a Mijares porque están siendo bastante cuidados. Esto, según dicen, es básicamente por petición de los dos, pero específicamente de Mijares, declaró Joelo Farrelly, Una de las exparejas más famosas de México es, indudablemente, la que conforman Lucero y Manuel Mijares, quienes pese a estar divorciados, los une un fuerte lazo de amistad y de confianza, tal como se pudo ver durante su reciente concierto en streaming Siempre Amigos, donde estuvieron acompañados de sus dos hijos. Es por eso que sus fans esperan ver la química que mostrarán al estar juntos como jurado en el próximo programa El Retador. Y bien, ¿qué piensas del trato tan especial que están recibiendo por parte de Televisa, Lucero y Manuel Mijares? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.